Música Dirigentes estudiantiles solicitaron este lunes al ente rector que disponga entre 1.500 y 3.000 puntos de inscripción en todo el país Estudiantes fueron recibidos por el rector Enrique Márquez a quien le entregaron un documento con el cual además pidieron la parroquialización de los puntos de inscripción Nosotros no nos quedamos de brazos cruzados solamente con un registro regional queremos un registro en cada parroquia, queremos un registro en cada universidad queremos un registro en cada espacio en donde la juventud pueda expresarse porque cuál es el miedo que le tiene el CNE a la juventud venezolana cuál es el miedo que le tiene el CNE a que la juventud venezolana pueda expresar y asar su voz Asimismo alertaron que de no extender el registro electoral el ente rector estaría vulnerando el derecho al voto de más de 3 millones de jóvenes en el país 3.000 puntos que le van a permitir a todos esos jóvenes que están en cada rincón del país poder votar en las elecciones de los siguientes años No es posible que hoy un joven que vive en Pedernales, Estado del Tamacuro tenga que agarrar una lancha o una curiara para llegar hasta Tucupita que es la capital del Estado para poder inscribirse con una sola máquina donde nunca hay señal lo mismo pasa en el municipio de Arizmendi del Estado de Varinas donde un chamo tiene que salir en Curiara después agarrar carretera y luego de 10 horas llegar a la capital del Estado para inscribirse eso es inadmisible Durante la actividad los jóvenes también exigieron al Consejo Nacional Electoral abrir el registro para votantes venezolanos en el extranjero De igual manera indicaron que este operativo debería durar entre 3 y 6 meses de cara al proceso electoral del 2024 Desde Caracas, Venezuela, Irene Mejías La Fiscalía General de la Nación impuso medidas cautelares de extinción de dominio contra varios bienes utilizados por cuatro bandas criminales responsables de varios homicidios cuyas víctimas aparecieron desmembradas en distintas zonas de la ciudad La Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio con apoyo de la SIJIN de la Policía Metropolitana de Bogotá ocupó 14 inmuebles en distintas localidades de la ciudad de Bogotá Los bienes avaluados en 6.638 millones de pesos habrían estado al servicio de la estructura delictivas Tren de Aragua, Carro Verde, Los Maracuchos y Los Camilos Pero además de los homicidios y descuartizamientos también cometían otros delitos Homicidios selectivos, secuestros, comercio de estupefacientes, almenudeo, extorsiones y algunos crímenes en los que las víctimas fueron torturadas envueltas en bolsas plásticas y abandonadas en la vía pública Las propiedades afectadas están ubicadas en barrios de la capital del país como Bellavista Sur, El Amparo, Llano Grande, María Paz, Patio Bonito, Chapinero y Prado Veraniego Uno de los inmuebles ocupados según la fiscalía fue utilizado para asesinar a las cuatro personas que aparecieron dentro de una camioneta en la autopista norte de Bogotá Hoy le enviamos un mensaje a la comunidad pero también a los delincuentes de la articulación y el esfuerzo de las instituciones para mejorar las condiciones de seguridad en la ciudad de Bogotá Los bienes quedan ahora en manos de la Sociedad de Activos Especiales SAE una entidad del Estado que se encarga de administrar los bienes incautados a la mafia En Bogotá, Miguel Cardoza, BPI TV Diseñará la más amplia participación de la sociedad en el proceso de paz y se ocupará de los preparativos para acortar un cese de fuego bilateral, temporal y nacional Además, continuará con el criterio de hacer acuerdos que se implementen de inmediato como los que están en curso para dar alivio humanitario a las regiones que más sufren sus comunidades a causa del conflicto interno y también para llevar alivio a la población privada de la libertad incluidos los precios públicos Debemos avanzar en temas y desafíos fondamente sentidos y reclamados por quienes hoy padecen las inclemencias del conflicto y el abandono del Estado En este ciclo tenemos que producir hechos Y según lo acordado debemos entrelazar dos grandes temas El primero, quizás el más importante La participación de la sociedad en las transformaciones para la paz Ello implica poner en el centro de la mesa no a la mesa misma ni a sus componentes sino a un actor que hoy no está visible aquí pero que debe ser el protagonista y beneficiario de este proceso de paz que son las comunidades colombianas que hoy padecen el abandono y el conflicto armado Según la Organización Nacional de Transplantes de Venezuela aproximadamente 3.000 personas esperan por un trasplante de órganos en el país actualmente Sin embargo, a pesar del anuncio de la reactivación de estas operaciones solo se han realizado unas cuantas y de donantes a pacientes vivos medida que afecta a más del 80% de los pacientes renales A los 15 años Winkler fue diagnosticado de insuficiencia renal crónica razón por la cual hace más de 5 años entró por primera vez a una sala de hemodiálisis y hoy es uno de los miles de pacientes que esperan por un trasplante de cadáver a vivo en Venezuela Más del 80% de los pacientes no tenemos un donante vivo porque algunos no quieren porque no tenemos el familiar o porque sencillamente la enfermedad es hereditaria y no pueden donarnos el riñón que necesitamos Necesitamos un trasplante de cadáver y lamentable el sistema de procura de órganos y el spot no está totalmente reactivo como debería La doctora asesora de la Organización Nacional de Transplantes de Venezuela Anabel Arminio recordó que desde 2017 se encuentran suspendidos los trasplantes de cadáver a vivo señalando que a finales de 2022 se han realizado algunas operaciones de este tipo pero con ciertas condiciones Algunos centros públicos tipo el Hospital Coromoto en Maracaibo y el Hospital Militar han hecho algunos trasplantes de donante vivo no te podría decir los números porque esas estadísticas están prácticamente vetadas para todo el mundo no hay números oficiales pero sabemos que eso ha ocurrido así Sí, sí sé que en la Clínica de Paraíso llevan como 23 trasplantes de donante vivo el programa de trasplante de donante cadáver sigue suspendido no hay reactivación del sistema de procura de órganos y tejidos y los pacientes que esperan por trasplante de cadáver pues siguen esperando La nefróloga destacó que la legislación venezolana permite que el donante tenga hasta un quinto grado de consanguinidad con el paciente sin embargo, esto no cubre la necesidad que tienen las miles de personas que esperan un trasplante Los pacientes requieren un órgano le corresponde a la sociedad ver cómo hace para resolver le corresponde al Estado ver cómo hace para resolver no todo el mundo tiene donante vivo por muchísimas razones aunque el espectro que permite la ley en Venezuela es muy amplio porque permite trasplantes de donante vivo relacionados hasta el quinto grado de consanguinidad sin embargo, no todo el mundo tiene eso ni tiene posibilidades entonces le corresponde al Estado asumir el programa de trasplante de donante cadáver que sería la respuesta para todo el universo El joven estudiante El joven estudiante de enfermería también detalló cómo fue su proceso de transición de ser un paciente del Hospital de Niños JM de Los Ríos lugar en donde hasta ahora han fallecido más de 70 niños y adolescentes esperando un trasplante según la organización no gubernamental Prepara Familia hasta un centro de salud pública para adultos En el hospital JM me iban a atender hasta la mayoría de edad y sí, en cierta parte iba a quedar un poco desamparado por así decirlo porque digamos que en base ese es uno de los primeros hospitales que se reactivaría para el tema de los trasplantes cosa que en los otros hospitales no cuenta porque no se ha reactivado como tal el sistema de trasplante Los pacientes renales están creando una propuesta de modificación de ley que permita que las personas vivas y que deseen donar sus órganos no deban tener un lazo familiar con el paciente esto como lo establecen algunas legislaciones de países como Estados Unidos y España Desde Caracas, Venezuela María Alejandra Silva Colombia entró en una semana de agitación política hoy y mañana habrá movilizaciones las marchas de hoy son a favor del gobierno de Gustavo Petro en particular defendiendo las reformas una de ellas la de salud la cual fue presentada ayer ante el Congreso de la República por la ministra Carolina Corcho que ha desatado una tormenta en algunos sectores privados políticos y también públicos que tienen algunos reparos pero el gobierno las defiende asegurando que la idea es que la mayoría de ciudadanos colombianos en los territorios apartados tengan un acceso primario a la salud de manera oportuna Uno de los puntos más álgidos es que pasa a una entidad pública el manejo de los recursos y elimina la intermediación de las entidades promotoras de salud EPS también propone establecer un modelo para que todos los ciudadanos puedan tener acceso a una atención primaria que incluya consulta de urgencias atención de medicina general y una sala de partos igualmente estipula un aumento del salario al personal de salud Por la desigualdad que se tiene por la falta de recursos para las regiones principalmente no en las grandes ciudades este es un problema más rural y regional que propiamente de la capital aunque aquí se adolece también Las EPS hay una situación con ellos y es que nunca hay agenda nunca sirve, no hay nada especial siempre toca esperar venga mañana, no hay agenda siguen esperando, lo dejamos acá y nunca se ve una cita cuando realmente uno lo necesita afortunadamente nosotros en el magisterio estamos bien pero la gente del pueblo duran 2, 3, 4 meses para que le den una cita con especialista 15 días para medicina general y así muchas cosas no hay medicamentos toca comprarlos, toca pagarlos apoyo mucho a la educación porque somos docentes y debemos apoyar 100% la educación muchos colombianos no gozan de este privilegio y los que lo tenemos de todos modos se convirtió en el paseo de la muerte para una cita general es uno o dos meses y para una cita con especialista ni siquiera la logramos es más que justo que haya equidad que haya un cambio y que haya una justicia en todos los aspectos a nivel de trabajo a nivel de salud a nivel de educación para este país que tanto lo necesita El próximo proyecto de ley que se presentará ante el Congreso es la reforma a la justicia la cual será presentada en los próximos días por el ministro Néstor Ozuna quien hoy también le presentó un borrador al presidente Gustavo Petro sobre la ley de sometimiento relacionada con los parámetros para que las bandas criminales se acojan al denominado plan de paz total vale decir que además de estas movilizaciones del día de hoy en apoyo al gobierno mañana se movilizarán sectores opositores En Bogotá Miguel Cardoza BPI TV Los tres objetos voladores abatidos en los pasados días viernes, sábado y domingo no suponían un riesgo para la población estadounidense esto es lo que dijeron miembros de la administración de Joe Biden a los legisladores en concreto a senadores que se reunieron con miembros de la administración al cabo de la reunión dijeron que el objetivo de facilitar esta información era acabar con las especulaciones también ayer John Kirby el portavoz del Consejo de Seguridad Nacional quiso también acabar con la especulación y dijo que no se trataban de objetos de naturaleza extraterrestre eso sí seguimos todavía sin saber cuál es la procedencia de esos objetos y también cuál era su misión así como su naturaleza para lograr conocer más siguen las tareas de rescate de los restos de los objetos abatidos tanto de los abatidos en los tres últimos días en territorio norteamericano sobre Alaska sobre Canadá y sobre el lago Hurón que separa Canadá de Estados Unidos también sobre los restos que cayeron en el Atlántico pertenecientes al balón chino el pasado 4 de febrero y que Estados Unidos considera que era un balón espía pero todavía insisto no se ha accedido a estos restos no se conoce de lo que había en su interior ni de balón chino ni de los abatidos más recientemente lo que sí sabemos es la información facilitada por los pilotos los jets F-22 que abatieron estos dispositivos según hemos conocido en las últimas horas el objeto volador que fue abatido en Alaska tenía el tamaño aproximado de un coche en cuanto al objeto abatido en Canadá era cilíndrico y parecía de metal y en cuanto al abatido el pasado domingo sobre el lago Hurón parecía un objeto octagonal eso es lo que sabemos según la información facilitada por los pilotos pero todavía insisto hay que recolectar y recoger esos restos para que sean enviados a los laboratorios del FBI y también analizados por las agencias de inteligencia de los Estados Unidos este es el reporte hasta ahora Carolina Valladares de la Voz de América para BPI TV la juramentación de las juntas regionales hasta el 19 de marzo vamos a ir a las regiones a la juramentación de los integrantes de las juntas y coordinaremos con todos los factores políticos la realización de los actos correspondientes y con los ciudadanos la sociedad civil las fuerzas vivas como se suele decir de cada entidad luego vamos también a llevar a cabo y desarrollar un periodo que lo hemos denominado registro preliminar de candidatos lo ven a ustedes allí entre el 8 y el 23 de mayo tenemos el registro preliminar de candidatos va a haber un reglamento de votos en el exterior hacemos consultas constantes sobre eso considerando los aspectos prácticos, logísticos por supuesto la base de todo el derecho al voto y también considerando las garantías que hay que ofrecer a todos los participantes en el proceso de primaria que esta comisión no se ha instalado nosotros no hemos hablado con el CNE desde aquella reunión que tuvimos el 15 de diciembre nosotros fuimos el 15 de diciembre al CNE nos recibieron los rectores principales y suplentes se hizo el planteamiento de manera general y después no ha habido entonces una vez que se instala esa comisión se escuchará lo que diga el CNE nosotros estamos en este momento avanzando a partir de aquellos puntos que han surgido como incontestables como unánimes en las consultas entonces un punto unánime es hay que actualizar el registro electoral con distintas misiones ¿no? sí con distintas misiones en Estados Unidos los fiscales generales de 20 estados instaron a la corte federal en Texas a emitir una medida cautelar con el fin de congelar el programa humanitario que concede un permiso migratorio a ciudadanos de Haití Nicaragua Venezuela y Cuba cabe destacar que a finales de enero los fiscales ya habían presentado una demanda solicitando el fin del programa de parole humanitario calificándolo como una medida arbitraria y caprichosa por parte del gobierno de Joe Biden además reclaman que el programa supone un gasto de millones de dólares para los estados que tienen que proveer de servicios a los migrantes los permisos conceden estadía legal y autorización laboral para un límite máximo de 30 mil permisos humanitarios al mes la demanda está suscrita por los fiscales de estados como Florida Alabama Alaska Arkansas Kansas Kentucky entre otros y está dirigida al Departamento de Seguridad Nacional y su titular Alejandro Mayorkas así como a las agencias federales encargadas de velar por la seguridad fronteriza y de regular la migración hacia Estados Unidos según datos del Departamento de Seguridad Nacional de los Estados Unidos en el mes de enero unas 11 mil personas de Haití Nicaragua y Venezuela entraron al país cordial saludo este miércoles se le correspondió el turno de movilización a los sectores de la oposición que están en contra de las reformas que ha presentado el gobierno de Gustavo Petro ante el Congreso de la República ya se presentó la reforma a la salud próximamente se presentará la de justicia y luego el 16 de marzo se erradicará la reforma laboral que también incluye el tema de pensiones múltiples son los puntos de vista pero todos coinciden que se deben hacer cambios pero no de la manera consideran como lo está planteando el presidente y su gabinete no queremos quitar el progreso que ha tenido Colombia los jóvenes queremos las costumbres que tienen los jóvenes estamos cansados de lo que quiere con el ADRES los jóvenes defendemos el estatuto de ciudadanía juvenil los jóvenes queremos un mejor país no todos son gobierno presidente Petro la reforma a la salud le está entregando el dinero de los colombianos al ADRES que tiene una comisión compuesta por alcaldes y gobernadores y aquí en Colombia sabemos qué pasa cuando se le entrega la plata a los políticos se la roban no aparece también estamos saliendo a marchar porque en el plan nacional de desarrollo el presidente se adjudica 15 superpoderes 15 superpoderes con los que puede crear desaparecer y unificar entidades a su antojo eso es una zancadilla a la democracia adicionalmente en el plan nacional de desarrollo ignora por completo el estatuto de participación juvenil que es el que reglamenta los consejos municipales de juventud los puntos negativos para la reforma la salud se reduce solamente a atención prioritaria primaria nosotros qué vamos a hacer si desaparecen las EPS conformadas como están dónde va para la gente que está pagando medicina prepagada vamos a quedar prácticamente con un ibuprofeno con un acetaminofeno otro de los puntos que rechazaron los manifestantes fue el respaldo al aborto que ha tenido el gobierno así como la reforma a la justicia hay mucha impunidad a delitos muy graves entonces no estamos de acuerdo se supone que los de bien vamos a estar en la cárcel debiendo impuestos y de todo y los zampones van a estar en la calle sabíamos sabíamos que esto podía pasar estábamos advertidos pero no lo quisimos no lo quisimos ver nunca quisimos ver al pueblo venezolano que llevaba antípicos años sufriendo pensaron que aquí era diferente pero no en cuatro o cinco meses miren lo que ha hecho a pesar de ser una movilización convocada por distintos sectores de la oposición la predominancia fue de la sociedad civil sin embargo se vieron algunos dirigentes políticos como el senador Miguel Uribe Trubay quien es uno de los líderes de la oposición en el congreso en Bogotá Miguel Cardoza BPI TV Ramón Santos embajador de España en Venezuela aseguró que hasta este momento la Comisión Nacional de Primaria no ha contactado a la nación ibérica para ser veedores en el proceso interno de la oposición sin embargo ven el mismo de manera positiva la verdad es que la veeduría en las primarias es un tema que no en principio no hay costumbre de hacer veeduría de primarias y no es un tema que por el momento hayamos considerado entiendo que tampoco se nos ha solicitado pero creo que esta es una cuestión de organización interna de la oposición en Venezuela que seguimos con mucha atención que nos parece que es un paso adelante en la organización de ese espacio político donde todos todos deben caber y desde ese punto de vista miramos la situación actual en Venezuela con cierto optimismo sobre el proceso de negociación que llevan a cabo el oficialismo y la oposición Santos indicó que desde la nación española esperan que se reanude lo antes posible y apuestan en el mecanismo como única salida a la crisis del país España confía en que se reanude el diálogo a la brevedad posible el diálogo es la única salida que concebimos que consideramos a la luz de la situación actual y España y la comunidad europea están embarcados en este propósito de apoyar todos los esfuerzos que desde todas las partes se hagan por que conduzcan al diálogo y a la reconciliación definitiva entre venezolanos Las declaraciones fueron ofrecidas en el marco de una ceremonia en la que 71 venezolanos juramentaron para obtener la nacionalidad española tras ser beneficiados con base en la ley de memoria histórica y democrática impulsada por el reino de España Por último indicó que hasta este momento 3.000 ciudadanos venezolanos han optado a la nacionalidad española por medio de la ley de memoria histórica desde Caracas Venezuela Irene Mejías Martínez Mendoza ya ha desempeñado funciones similares durante siete años entre 2011 y 2018 fue embajador de Venezuela en Argentina por su papel de militar retirado tiene la experiencia para tratar temas complejos como la seguridad fronteriza que además del tema comercial y la migración son fundamentales en las relaciones de ambos países durante la sesión Martínez Mendoza expuso una síntesis de la situación diplomática ante los diputados y particularmente hizo énfasis en la situación de los consulados de Venezuela en Colombia los cuales aún están cerrados el diplomático también sería el representante de la administración de Nicolás Maduro en los diálogos del gobierno colombiano con la guerrilla del ELN que están en su segunda fase actualmente en México en Bogotá Miguel Cardoza BPI TV le hemos remitido una carta abierta al presidente colombiano el doctor Gustavo Petro en esa comunicación le alertamos acerca de las consecuencias que podría tener la aprobación de esta ley que va a ser restrictiva para los derechos de libertad de asociación y reunión y además colocaría al margen de la legalidad a un importante número de organizaciones sociales y de derechos humanos venezolanos esta decisión va a generar un elemento adicional de conflictividad política en nuestro país y además enrarece estas instancias de diálogo que se intentan estimular en la ciudad de México el presidente Petro debido a la influencia que tiene sobre las autoridades venezolanas se encuentra a tiempo de prevenir esta situación y además seguir allanando el camino para una resolución pacífica de la situación venezolana el precedente regional luego de la situación nicaragüense va a ser muy grave y esto lamentablemente va a continuar deteriorando la institucionalidad democrática en todos los países de la región y aumentando la crisis migratoria generada por la emergencia humanitaria compleja dentro de Venezuela durante el 2022 casi 2 millones 800 mil personas se recibieron algún tipo de ayuda en Venezuela representando 53.8% de la meta fijada por la organización de Naciones Unidas de 5 millones 200 mil en su plan para ese año según un reporte publicado por la oficina de coordinación de asuntos humanitarios del organismo internacional del total de personas beneficiadas 1 millón 190 mil de ellas fueron adultos entre 18 y 59 años de edad 941 mil niños y adolescentes y 646 mil adultos mayores la organización explicó que hay casos en los que una persona obtuvo más de una forma de ayuda por lo que 2 millones 700 mil recibieron asistencia sanitaria 1 millón tuvo acceso a agua potable saneamiento e higiene y 522 mil recibieron suplementos relacionados con nutrición 149 organizaciones participaron en este plan de asistencia de las cuales 100 son nacionales 27 internacionales 11 programas pertenecientes a Naciones Unidas con presencia en Venezuela 2 vinculadas a la Cruz Roja y otras 9 no especificadas en la sede de la fundación juntos se puede se llevó a cabo el evento de socialización de la caja de herramientas de salud y migración una estrategia dirigida a la población migrante y población retornada a través de la cual se ofrece información sencilla sobre cómo acceder al sistema de salud y a la ruta de regularización de los venezolanos en Colombia el acto contó con la presencia de Alejandro Gómez secretario de salud de la alcaldía de Bogotá María Liévano jefa de equipos de servicios básicos en salud y educación de la USAID Iván Gaitán alto consejero para las migraciones y Gisela Serrano representante de la fundación Mahuampi Venezuela esto es una oportunidad agradecer a todos los que trabajaron en esto agradecer a USAID al ministerio de salud a la alcaldía desde todos sus espacios sobre todo desde el alto comisionado que ha estado ahí y su gran equipo que tiene que todos los días trabaja por acompañarnos y decirnos que desde las organizaciones de base vamos a seguir ahí para ser parte de la solución pero sobre todo para demostrar que los venezolanos que llegamos queremos hacer las cosas bien no solo para los venezolanos sino para que esos retos que hay en la ciudad nosotros podamos también ayudar a la comunidad de acogida a que puedan enriquecerse la fundación la fundación juntos se puede ha brindado más de 88 mil atenciones directas a población migrante retornada y refugiada el sistema de salud para los venezolanos en particular como una población y como una comunidad que le ha tocado salir de su país ha sido uno de los grandes temas por los cuales cruzamos esa frontera porque lamentablemente no tenemos acceso a esos servicios que hoy si tenemos acceso en Bogotá según el último reporte de Migración Colombia en Bogotá hay 614 mil 974 venezolanos lo que significa el 21% de todos los migrantes que hay en el país en Bogotá Miguel Cardoza BPI TV que hay en Bogotá